Trae el efectivo. ¿Cuánto se les puede pagar a Yaman y Demetos Demir por ser anfitriones del programa de entrevistas Verissimo? Hace una semana y media, el famoso talk show italiano Verissimo ha acogido a la estrella turca Can Yaman, y hace unos días la coprotagonista de Can Yaman, Demetos Demir, ha sido la invitada del espectáculo conducido por Silvia Tofanis. Can y Demet habían coprotagonizado Erkensikus de Erliber, el año pasado, logrando altos índices de audiencia en Turquía, Italia y España. Según los periódicos turcos, se ha informado que Can Yaman recibió 50.000 euros, 58.843 dólares, mientras que Demetos Demir recibió 30.000 euros, 35.305 dólares por participar en el programa. Durante el programa, tanto Can como Demet confirmaron que solo son amigos y niegan los muchos rumores de que están enamorados, debido a la asombrosa armonía que tenían en la pantalla en la serie Erkensikus. Demet afirmó que tienen una excelente amistad, y agregó que Can Yaman está lleno de valores y ella lo ama mucho, incluso si no se ven a menudo, pero él es alguien por quien generalmente se preocupa. En cuanto a Can Yaman, comentó, somos amigos, seguiré diciendo que ella es una persona tan importante y sobre todo para mí, espero que podamos volver a trabajar juntos. Gracias por ver.